hola hola mis chicos bienvenidos a un nuevo videito ya saben mi nombre es viviana y bueno pues siguen saliendo más cositas de esta colección magical o sean de este narval súper bonito y bueno encontré unas cositas y se las quiero mostrar en este videito déjenme hacer esto un ladito espero que se encuentren muy muy bien y que ya hayan encontrado algo de esta colección súper bonita y súper kawaii miren qué bonitos estos son unos stickers decorativos son de vinil y miren los modelitos se los voy a mostrar así de lado porque no cabe en toda la pantalla y miren qué bonitos diseños trae me encantaron están muy muy bonitos y ya saben las cositas que yo les estoy mostrando las conseguí en el prichos que está en el ahorrera que está en tizayuca yo voy a ese prichos y al de tecamac ahorita le voy a les voy a mostrar unas cositas que encontré en el de tecamac pero bueno esto es de tizayuca encontré este que es un cubre llave un cubre llave con luz miren qué bonito se ve y y déjenme mostrárselos cómo es que prende se prende de aquí y miren a ver déjenme ver si se puede miren no no se ve pero si trae luz ahí está creo que si se alcanza a ver miren que se alumbra la lamparita está muy bonito me gustó mucho y bueno pues es este de luz creo que prechas no había sacado un cubre llave con luz yo no los había visto es el primero que veo y me compré estos clips jumbo miren qué bonitos déjenme abrirlos y bueno pues son estos dos modelitos miren qué bonito se ven me encantaron muy muy bonitos otra cosita que compré fue esta libreta libreta con pluma y miren el diseño había otro diseño de libretita pero no me gustó mucho así que sólo me traje este y este me gustó por la forma que trae así la colita muy bonita y pues vienen así blancas las hojas son como recicladas y bueno se mira muy muy bonito y trae su plumita es rosa pero me imagino que pinta en tono negro la pinta en azul y bueno es así chiquitita otra cosita que me compré fueron los contenedores para palomitas ya les había mostrado un modelito y bueno este es el otro trae 6 piezas miren qué bonito este me gustó más que el otro miren porque en los cuatro trae pues diferentes figuritas y me encanta porque yo las quiero para recortarlas y bueno pues son estas cajitas y ahí en ese prichos de tizayuca me encontré con estas cajitas que son así en forma de lego las puedes ir encimando y si si da y bueno estas cajitas las encontré en oferta en tres pesitos estaban chicas y miren cuántas me traje me traje 6 cajitas y pues ya nada más haría en esos tonos moradito y azul y son de la larguita pero bueno a mí me funcionan bastante bien porque en este tipo de cajitas es donde yo guardo mis clips y bueno más chunches que tengo y bueno se me hicieron a un súper precio de hecho estaba por comprar cajitas porque ya no me caben mis clips y bueno me vinieron súper bien en tres pesitos cada una después en el en el prichos que está en power center tekamak perdón me encontré con estas notitas adhesivas de hello kitty bueno no no son adhesivas dice block de notas no creo que traiga pegamento déjenme abrirla no no trae pegamento es el puro block me gustaron muchísimo a mí casi no me gusta hello kitty si me gusta pero no soy fanática ni fans de kitty pero la verdad es que estas sí me gustaron mucho me gustó el diseño y me compré dos ya saben uno para poder usarlo y otra para la colección me encantaron esas notitas y bueno otra cosita que me compré ahí en ese prichos fueron estos postric o notas adhesivas de la colección de borreguito ya las estaba buscando y bueno miren las encontré en este prichos de tekamak y bueno pues es lo que compré ahí perdón hermosa se me estaba pasando este paquetito de popotes este lo compré en el arruera que está en tizayuca y bueno vienen 10 piezas y bueno vienen 10 piezas y bueno miren los diseños que trae por acá ya se despegó uno y bueno pues vienen así en rosita y moraditos y me encantan estos porque sirven para decorar cualquier cosita y bueno ya de rápido hermosas les quiero mostrar unos stickers que compré en la ciudad de México y algunas cositas que compré porque anduve por allá acompañé a mi mami a que comprara su arbolito de navidad y bueno pues nos pasamos a dar una vuelta a mesones nos podemos venir de allá sin pasar claro y bueno pase a esta tienda que me encantan los stickers que venden ya varias de ustedes me han preguntado donde es y bueno chicas la verdad es que quise grabarles ahí en ese pues negocio donde venden este tipo de stickers y la verdad es que venden cosas súper preciosas venden washi tape venden pincitas decoradas perforadoras súper padres y de verdad es que les quise grabar pero no me dieron permiso de verdad que les insistí mucho les dije que pues varias de ustedes querían ir a comprar a ese pues a su lugar porque nos han gustado mucho los stickers pero aún así la persona encargada pues no me dio permiso de grabarles y bueno nada más les tomé una fotito del negocio y la calle porque es en la calle de mesones pero hay que dar tantito hacia una vuelta y bueno al final del video les dejo las fotitos del nombre de la calle y fotito del negocio donde es donde yo compro estos stickers tan bonitos y bueno miren me compre estos súper bonitos no sé si se alcancen a apreciar pero están súper chulos y parecen unas conchitas de mar y bueno me traje estos azulitos estos en tono rosita y estos corazoncitos que son muy parecidos a estos pero pues en forma de corazón y estos me parece que me costaron nueve pesos a partir de tres piezas y me encantaron otros que compre fueron estos de acá estos me encantan por el tipo de perlita que viene aquí la verdad no me gustan mucho las estrellas pero me encanta este tipo de perlita y bueno estos me costaron siete pesos a partir de tres piezas estos stickers que me traen vuelta loca la verdad es que están muy muy bonitos yo creo que así se alcanza a apreciar súper bien la verdad es que no sé cómo explicarlo pero son como bombochitos pero no sé chicas la verdad es que se miran muy muy lindos miren yo creo que si se alcanza a ver ahí súper bien como es que están como gorditos pero de verdad es una de las cosas que más me encanta esa tienda están preciosos estos stickers y bueno estos me costaron diez pesos a partir de tres piezas y me traje estos tres modelitos porque no han traído había de otros pero esos ya los tengo y bueno me traje esos que no tenía otros que me compre fueron estos son unos stickers pues más comunes ese como de verano y estos que me encantaron de Totoro están muy bonitos y bueno estos me costaron tres pesos cada uno a partir de tres piezas y como ven aquí ya estuve utilizando de estos de acá porque mande en el intercambio de zorrito y bueno pues estos me costaron tres pesos otros que compre fueron estos de acá que de verdad me encantan están bellísimos no sé si se alcance a apreciar en la cámara pero de verdad están lo que le siguen de bonitos y me encantan estos me costaron quince pesos solamente compre uno pero a partir de tres piezas estos me parece que estaban en doce pesos pero bueno pues yo ya no más me traje uno pero están bellísimos y de estas de acá que también son de mis favoritas últimamente me he vuelto adicta a este tipo de perlitas porque me encanta sirve para decorar cualquier cosita y se mira súper chulo me traje estos en amarillo y me traje dos blancas pues para estar dando en los intercambios ya que estas perlitas pues a todas nos encantan como ven ya estuve usando esta de acá por eso ya no está en su paquetito y bueno estos me costaron 10 pesos cada una a partir de tres piezas otras que me compre fueron estos de acá que también me gustaron muchísimo me encantan los colores la combinación de colores miren este me encanta trae tres tipos de colores y me fascino este de acá y bueno me compre este en tonos rojitos rosas y este en tonos azules me encantaron y estos los conseguí en 7 pesos a partir de tres piezas y me traje esos tres otra cosita que compre en esa tienda fueron estas pinzitas decorativas a poco no están chulisimas hermosas miren que bonitas de verdad me encantaron traen cositas de comida un refresquito una pizza palomitas papitas y una hamburguesa y me encantaron estos me costaron 15 pesos y a partir de tres piezas están en 12 pesos o sea que están a un súper precio y pues yo me traje mientras esas espero ir pronto a mesones por más cositas porque de verdad que me encanta ese lugar encontramos cosas súper súper bonitas y bueno otra cosita que me compre en esa tienda fue esta perforadora miren que bonita y bueno esta me costó 25 pesos y a partir de tres piezas están en 18 pesos o sea que está a un súper precio déjenme hacerles la prueba aquí de como perfora y la verdad es que me han gustado eh permítanme tantito déjenme conseguir una hoja más delgadita perdón hermosas es que intenté hacerla con un cartoncito pero no pude es como más para hoja miren aquí lo hice en una hojita y miren qué bonita se ve me encanta también es una de mis cosas favoritas de esa tienda que vende este tipo de perforadoras y se me hacen muy económicas y la verdad es que hasta el momento las otras que tengo no se me han trabado y perforan súper bien cada que voy pues me traigo aunque sea de una y bueno chicas ya casi para terminar me compre unas cositas en una tienda de bisutería me compre estos botoncitos de madera me costaron 10 pesos y trae 12 me encontré con esta oferta son cositas de bisutería me costó 15 pesos y pues miren todas las cositas que trae me encantó la verdad siento que trae muchísimas cositas por 15 pesitos y bueno ahí se alcanzan a mirar cuantas cositas trae y por último me compre esta lentejuela me costó 13 pesos dice que trae 50 gramos y la verdad vienen de muchísimos colores que puedan imaginar anaranjado, blanco, morado, azul, rosa en fin un sinfín de colores y me encantaron y esa me costó 13 pesos y bueno mis chicas pues esto ha sido todo espero que les haya gustado este videito les dejo fotitos del lugar de mesones donde venden estos estiques tan bonitos espero que lo encuentren a las chicas que me han estado preguntando y les sirva la información que les voy a dejar y bueno pues ya saben los invito a que se suscriban a este canal a que comenten y me regalen un like y pues nos vemos en el próximo video adiós y y